¡Muy buenas a todos! Aquí vuestro streamer favorito Bandolero 7.0 Hoy vamos a ir a por unos NPCs que me faltan En el mapa Falta el 6, el 18 y el 22 Vamos a por el 18 que ya lo tengo ahí marcado En el mapita Así que Vamos a por él Vamos a ver que tal Ya haremos las misiones del pollo y tal Bueno, a ver si lo encontramos Bueno, hoy tenemos partidazo Del Real Madrid para el Saint Germain A las 9 Así que veremos a ver que tal Pero bueno, estamos emitiendo ahora aquí En Fortnite Hola, hola Hola Bueno, lo tenemos bastante alejillo Hemos hecho un mito de darle la gracia al conductor Siempre es muy importante Que no se olvide Venga, vamos a ver No quede mil metros por ahí Pues saltamos A ver si encontramos aquí al coleguita Venga, una Dos Y Tres Vámonos ya He aguantado todo lo que he podido Vamos a ver Tienen unos cambios para apuntar Yo no lo he activado eso Lo probé pero no me acaba mi idea Vamos a ver ¿Dónde está Miguel? Colombo también está por ahí A ver A ver A ver tú A ver que empiece bien Bueno, bueno, bueno Y por aquí uno Lo van a matar Voy a hablar con este Un cake Puede ser Lo van a matar Vale Vale, entrada completada Ok Vale, lo tengo Y aquí voy a por el 22 ahora Por aquí por Picos picados Este Que más bien por aquí Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver cómo salimos de esto Sin arma Aquí Un arma Vale Uf Ahí va a disparar esto A ver No tengo bala Desafiarlo Tampoco ¿Para qué? Pues nos vamos Habría que matar ahí al Al otro Pero bueno Está por aquí En nada Se está curando El maldito Estoy escuchando Está por aquí El maldito Ahí es lo venido Toma No ha aparecido Chavales Es por ahí otro Pero bueno Me tengo que ir muy lejos Vamos a pillarle algo ¿No? Automática Yo me voy Tengo que ir muy lejos Entramos por aquí Un cochecillo Que sea el taxi este Y me la Piro el otro No ha dado ni uno Ahí Tenemos el pollo Ahí Pero bueno Ya le haremos Las misiones del pollo Ahora no Vemos la música Venga Y vamos Que nos vamos Venga A ver si llegamos A tiempo Antes de la tormenta Vamos por la carretera Y corremos más Vamos a conducir Tío ¿Eh? Como se nota ahí Los años Ahí en el GTA Vamos por aquí Debe andar El El coleguita Bueno Nos vemos Eso Tiro este Tenía cosita ahí Pero bueno Cogemos esto Y a ver si encuentro Por aquí Algún NPC Cuidado Voy a dejar el coche Por ahí Puede ser Lo que no te pelle Vamos a huyer No Mira amigo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí que me mata Me mató Pero bueno Está bien Bueno, bueno ¿Dónde está? ¿Dónde está? No 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 I No 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 ¡Suscríbete! Parece que se ha quedado un poquillo atascadillo ¡Muy buenas! Pero oye, está sobreviviendo ahí con el camión Que lo atropella también este ¡Wow! Ha fallado Tío, lo otro no ve, ¿eh? ¿Se bajará del camión? Tío, ¿desde ahí se lo ha cargado? ¿Se lo va a cargar desde ahí? Montado en el vehículo ¡Madre mía! ¡Qué crack! Se ha bajado del camión Va a matarlo Nudo máquina Va a cambiar Creo que iba a cambiar de camión ¡Ve! Como y nosotros Así encontramos Al ventrilo Controla el pavo desde el vehículo ¡Uy! Venga, vamos Y se ha picado este No he encontrado Vale El 22 y el 6 No voy a por ello Yo creo que es lo mismo Voy a pescar O voy a Por pollo O algo Venga Venga Ya mismo nos vamos a lanzar Preparado Listo Ya Si lo logro encontrar Al Al NPC A veces salen A veces no salen Levanta porque no me encontró Vamos Spider-Man 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 ¡Eres Sensacional! ¿Vale a la que me van a dar aquí? ¿Dónde caemos? Ahí hay uno Venga Ya me cae aquí en el campo fútbol Voy a coger el arma Ahí Yo quiero hablar con este Galáctico Te lo compro Un bono de escudo no puedo Contratar a Galáctico También ¿Por qué no? A ver ¿Será el colega? Yo creo que sí Puede ser, ¿eh? Un momentillo Bien, bien Lo tenemos Me faltaría ya El Jonesy A ver Por aquí O bueno A ver Vaya ¿Vamos puertas? Sí Tenemos puertas y todo Vamos No me gusta llevar Dos Toma Ya lo tenemos El Galáctico Vamos, Galáctico Ayúdame un coche Yo tenía que romperlo también Ahí me falta romper un escondite más Pero bueno Tengo pocas armas, ¿eh? Armas ahí, Galáctico Y algo por ahí Vamos a destrozar, Galáctico Tanto chafado, lo Yo tengo un botiquín Y un Ok Y un cofrencillo Eh, bueno Tenemos copetas Además del otro Venga Y otro escondite Pues ya no hay escondite Toma Un nivelillo Ahí, bueno Existe un vehículo, tío El vehículo estaría bien Tanto Pillao Allí hay uno No se coge ni el oro Ni nada Ya, ya Vamos al coche Hasta luego Cuidado Cuidado Dice que hay buzones de recogida Pero ahora no puedo Vamos a ver El coche medio Destruido Pero bueno Mil metros aquí Esto lo hago yo Es nada Ahora Si no me quedo pillado Claro Ahí, ahí Como ahora Venga, vamos Este va más rápido Por aquí Por carretera Así que Vámonos Que no quiero gastar Mucha gasolina 600 metros Bueno Toma Ahí se le da bien Me parece que era el mío El galáctico Se me ha cruzado Me ha cruzado 400 metros Pero aquí es que va muy mal El coche Tiro aquí con las taladradoras De la De la OP esta Que nos dispara Ya, ya, ya Vámonos 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 Que destrozamos Ya me ha destrozado la llanta Tío Dios maldito Ya me ha destrozado el coche Vamos Ya Vamos Es combustible Vámonos Spiderman Spiderman Se ve el galáctico Que está ahí Enfrentándose a ellos Jeje Vamos galáctico Pollo Mis cachis No se me ha escapado Tío Vamos con la primera Pasando de esto A lo deprisa que puedo Bien ¿Viste por ahí Los de eso o no? No Quería que había visto Algo mejor El arma El pon Ven Te la compro Vámonos No está por aquí ¿No? Me lo he pasado ¿Qué? Es que aquí hay varios Y a veces Nos sale Vamos a ver Este ya hablé con él Este no es Este no es Yo en sí del búnker Lo tengo ya ¿Qué me ha dado, tío? Otro pollo Ahora no puedo hablar con él Ahí Doña de pescada Tengo que ir, ¿eh? A ver el pollo Lo tengo Un pollo en partida extinta Ahora no sé qué más tenía que hacer Lanzar un pollo Podemos mirar Ahí que viene la tormenta Vámonos Aquí viene No he podido, ¿eh? Encontrar al John Sears Esto creo que nos sale Sí, ya hay tiempo Que no voy a ir de la tormenta 20 metros sin parar Mientras agarra un pollo Bien Estaba haciéndola sin querer Pero bueno ¡Curre! ¿Ningún coche? No lo parece, ¿eh? Qué gracioso el pollo Lo bueno que podemos buscar con él Y Bueno Vamos por ahí un poquillo Pero bueno Ahí Otra misión completada ¡Vamos, pollito! ¡Vamos! ¡Ay, que me pillo ya! ¡Me pillo! ¡Vamos! Que está aquí al lado Pero vamos ¡Vamos, pollito! ¡Ay, que me quedo aquí Delizándome! El pollo Qué gracioso Qué gracioso A ver aquí Y veo coche Toma Me han lanzado un pollo No nos podemos parar mucho, ¿eh? No tengo oro de este ni nada Venga, vámonos Eh Aquí viene la La tormenta y nos pilla Ok Pillamos el otro Y nos vamos Vámonos, galácticos ¿Cómo vamos de combustible? ¿A tope? Voy a darse la musiquita y todo Voy a armar Pong Esta creo que no me dará Copyright Ese Lo bendito copyright Me salta siempre No, por aquí más o menos Estamos a salvo Estoy buscando algo Para pescar Vale, pero no venía uno Un sitio para pescar Eh, aquí Que nada Porque tengo el armar Pong, ¿vale? Ven Hay que buscar Pong La de naranja Podríamos caer la barquita también Aquí tenemos otro sitio ¿Vale? De pesca Tengo una mejor No sé qué Vá Fijaos que quedan 16 ya, ¿eh? Aquí tenemos otro punto de pesca A mi tuxilla Vale Se me va la medusilla Vale Se me va el El botiquín No Eso está Usa el sorbete ¿Veis? Viene la tormenta, ¿eh? Y hay oro, parece No ¿Esto qué es, tío? El mapa de Dray Me he encontrado el mapa de Dray Chavales, legendarios ¿Y esto qué? ¿Ahora qué? Ostras, me dice ¿Dónde tengo que tirar? ¿Está por aquí o qué, tío? Tengo que bajar de la barca No me dice que para allá No tengo que ir andando Vale Venga, está ahí, está ahí, tío Venga, que es la primera vez que lo consigo Venga ¿Qué tengo que hacer aquí, tío? Acabar, tío Que Tan fastidia Bien Está saliendo el cofre Ya ha salido Ojo, que lo tengo Que tengo el cofre The break Bueno, 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 bueno ¿Qué tiene la tormenta? Quedan tres más Pero ya estoy a tope Pues nada Me coge este Pues ya no voy a pescar Vale 1400 metros Vengo el pollo Pollo Está aquí detrás, yo creo, eh A ver si puedo coerlo Venga, si lo tenía Venga, chis Lo tenía Y lo he soltado Maldito Yo aquí ahora entretenido El pollo Pero cógelo ¿Cómo me hace la 13-14 el pollo? ¿Cómo me trolea? Bien, lo tengo Vámonos Uy, uy, uy Que me están disparando ya, creo Ay, que me da el pollo A volar A volar A volar A volar A volar Mamma mia Con la telaraña Y el pollo, chavales Esto es mortal Opa Ay, que lo he soltado Bueno Una lástima Ay, me dan por el otro lado Maldito Me voy Toma ahí Sirueta Sí viene La tormenta Y allí El pico acá, ¿no? Toma en el aire Compadre, ahora ve lo casca Ahora ve lo casca ¿Qué os parece, chavales? Ay, que me asusta el galáctico este, tío A ver qué lo he hecho Tenemos otro arma potente El Posible tirador este Ahí Por ahí alguno Toma No sé para que me Me hagas ahí El amago Es que no quiero Ni las telarañas No 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 Creo que está por ahí Pero bueno, ya van A ver No, no me Salgo de ahí ¿No quiere? ¿Qué no quiere, tío? Va, vale Estoy tolado Ahí, estaba buscando eso de editar también Perfecto Están por allí, maldito Tranquilo No sé dónde está Creo que el otro no me Me compadre Hijo de su madre Está por ahí oculto Me ha reventado, eh Ah, vale Vale, vale Está por ahí Ay, segundo me ha dado al final Bueno, estamos bien Estamos bien, estamos bien Hemos hecho misiones Que lo importante es Ahí, ahí Ha quedado alguna más Pero bueno Nos encontramos al Jonsi Bueno, no, el Jonsi El que me falta es otro Pero bueno No, no, el Jonsi a ver si encontramos al otro eres tú mira, vámonos, una, dos y tres, ya let's go, come on everybody sígueme lo bueno chanfleet no contaban con mi astucia ok y a ver si encuentro, a ver si no ya no llego, eh ya no llego por aquí tiene que andar el pavo pero claro ah, por aquí hemos llegado vale a ver si puede ser que esté aquí que sea este venga, dime que sea es este, es este Ludwig, bien, el que me faltaba buen vecino, legado actualizado genial Ludwig vamos ya a escopeta automática así que le voy a destrozar la casa un poco vale básicamente para buscar aquí todo lo que podamos vale aquí dos chicos y uno grande aunque tenemos dos grandes pero ahí vale con el fusil este lo tiro entrada completada vale trazamos el local hay el repollo el sofá por supuesto y vamos ahí ahí cogemos el orito y subimos para arriba siempre me gustan a mí los de estos los botiquines más que el otro pero bueno a ver si encuentro el ah, está aquí ok ojo si, lo salto bueno, bueno, bueno ¿me alguien? sí ojo ojo pero no lo veo se me ha ido no te ha servido de nada compadre vale ya pues ya los tenemos ya a pescar y tal y a por los pollos también un bidón de gasolina tío hacer una misión últimamente los bidones de gasolina no no abundan bueno estoy contento hemos terminado ahí el la colección completa ¿vale? así que muy bien eh he hecho por ahí un pollo eh atención de grupo de cesto bueno hay pollo va, va es que hay de munición por aquí venga hombre cartuchito hola 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 estoy en directo en Twitch en Twitch ah guay sí, sí vale acabo de hacer la colección de todos los personajes me faltaban los NPC faltaban tres ya lo he completado ahora hay una misión de pollo vaya ya a ver muy divertida pero bueno más que nada por subir niveles a ver ya si puedo comprar con otro traje ok ostras la bombona es muy buena la bombona es muy buena ¿estás tú en partida o qué? ah no no ¿estás en sala? sí pero pero ¿pero qué? pero pretendía mirarte pero pero como soy el líder yo ahora te echo el líder a ti y no puedo bueno espero que acabes sí ahora vuelvo a sala y te una vale antes ha quedado segundo tío lo he roto bueno a este se le puede contratar o algo no caña de pescar nada antes he contratado uno al galáctico a ver el jugador de fútbol ah ya ese le va muy bien pero su puntería ya no tanto ya ya pero bueno toma que tengo otro pollo atrapa un pollo en distintas partida vale hay que lanzarlo también a ver si lo puedo lanzar aquí al agua ay como tengo el de este voy a pescar a ver las misiones ¿tienes tweet? ¿tú? ¿tienes tweet? ay como corre el pollo sí pero lo tengo en mitad y ahora sin batería hace tiempo cuanto emitirás en youtube ¿cómo? ¿cómo? que hace tiempo que no emite en youtube ¿yo? sí ¿todos los días? ¿serio? claro ah pues las mañanas ¿no? sí ah bueno sí sí vamos a cambiar el horario le has puesto un nuevo le has puesto un nuevo le has puesto un nuevo nombre a tu canal sí le he cambiado un poquito el mandolero 7.0 ay que viene la tormenta ay que me pillo a ver déjame buscarlo que me suscribo 7.0 vámonos con el pollo al fin ha cogido el pollo ¿me puede ayudar un poco a volar? vamos a ver ahí tienes 888 suscriptores y ahora tienes 889 suscriptores muchas gracias campeón muchas gracias ahí ahí la tormenta como me ha pillado no me ha que llevo una bombona de esas y el pollo voy volando con el pollo es muy gracioso ¿eh? el pollito este el gallo empieza a ir a cacarear ostras tú la tormenta me ha pillado pero bien aquí esquivando la roca el templo otra vez el mismo camino a ver que antes aquí tengo tres desafíos dice corre bueno 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 la tormenta 45 de vida chaval lo único que tengo para curarme es la bombona que es muy buena pero te tienes que quedar parado ya para que te cure esa es buena para los combates ¿sabes? interesa tener una de esas siempre ¿cómo te llamas en Twitch? igual bandolero 7.0 voy a morir voy a morir ¿qué hago? me curo no me da tiempo ¿qué hago? susto el pollo me morí no, está solo espera que me voy no, no me cura esto no me cura no me cura la bombona no te cura la tormenta estoy muerto ya estoy muerto ay, pollo pero que me está atacando el pollo toma que lo lanzo 26 no, has quedado número 26 si, si como el de pedrosa el de Dani pedrosa si, que me apunto a visualizarte en Twitch si, ahí es que tengo muchísimas menos suscriptores menos seguidores menos followers allí son followers tu canal ha crecido bastante si, si tío ahí estamos no ahora me he cambiado el ID no se ve por el Twitch ah, si por pero muy largo ¿no? bueno el que tenía ahora tengo Luke Alex Z4 7 ok vamos a ver tengo 25 estrellas vamos a ver ¿ves la máscara de Javen? a ver que tenías algo voy si voy a dar este primero en el envoltorio que me lo tengo que dar sí o sí vale ¿has recogido lo de ayer recogiste lo del homenaje a las mujeres? no no lo recogí no lo he visto ahí antes no le he dado era gratis y dieron esto consigue objetos gratuitos sí, sí si lo mismo me lo pueden dar todavía el baile del pollo no espera aquí no hay nada gratis en la tienda no me lo he perdido ya seguramente ah, no están aquí homenaje a las mujeres gratis está aquí, está aquí forma de corazón ¿vale? vale es el que tú me has enseñado vale, vale sí ok gracias, gracias lo vi antes pero como estaba ahí liado con las misiones no no le hice mucho mucho caso ya vale ok felicidades atrasadas a todas las mujeres fue ayer su santo vamos al día internacional de la mujer ok y luego gato guiño y botoncito ok he subido al canal uno muy gracioso el cap 3 el cap 3 el cap 3 temporada 1 1,2,2 ¿qué? ¿has visto tú el cap 3 que lo he subido yo al canal cap 3 que está en netflix también en los dibujos animados está muy gracioso cap 3 bueno aquí hemos conseguido de tres cifras vale espera un segundito ahora vengo ok mientras voy quitando esto yo lo de forma de corazón bueno pues me lo pongo y quedaba otro por ahí el de eres tú no sé si lo encuentro el nuevo creo que es este vale ahí mismo y luego los colores pues bueno podemos cambiar algunos que tienen tantos todos con el envoltorio de de lanzarte a la araña vale este es que no ha andado yo creo este es que es uno futuro profundo voy a por el equipo aquí en el ahora ahora para conseguir pavos ¿sabes lo que estoy haciendo? ¿el qué? ¿qué? ¿viendo vídeo o qué? no, no ¿el qué? pues es en otra cuenta que tengo de la plane sí pues tengo 400 pavos y cada semana o cada mes voy jugando con esa cuenta y consiguiendo pavos y con esa cuenta no tengo tanto nivel y eso pero al final de cada temporada me dan 100 pavos ah ok yo tengo 900 ahora veremos a ver para los 50 del siguiente no sé cómo lo voy a hacer bueno tengo 20 pero están guapas las máscaras 35 me puedo comprar esta 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 la del gato también la puedo comprar esta también yo tengo 152 plumas buah es un montón abre un montón de cofres eh tú eh pero no tengo el pase así que no lo sé de nada yo por eso ahorrando pavos fue como me lo compré jabe en pájaro primitivo no sé comprarme esa o a ver cuál es jabe la última la penúltima jabe en pájaro primitivo es épica es tan guapa ya pues venga me la pillo si de todas maneras supuestamente hay que pillárselas todas pero no creo que me dé tiempo a que tiene que ver el el título del vídeo si lo de la NPC ya lo he hecho otra NPC que me que me faltaban por encontrar ya lo he encontrado bueno pues una de estas 4 5 me puedo comprar esta está graciosa y la del camaleón también camaleón hipnótico bueno bueno ya tenía un camaleón sí y otra de esta también de esta no tengo ninguna de esta de loba me voy a comprar una de loba la de loba arrumaco está graciosa también no tengo ninguna pues ven ya me he gastado las plumillas ya las he gastado ve las recompensas adicionales que me dice pues cualquier cosa que tengo que conseguir un montón de estrellas para conseguir el spider más dorado este madre mía a ver si te puedo conseguir un nuevo suscriptor ok muchas gracias campeón nos va a costar tela marinera no sé yo si llegaremos si estamos montando una estrella 16 recompensas madre mía multiplica 16 por 20 sí mira efectivamente a ver a ver y ahora mismo tienes 889 y ahora tienes 900 suscriptores muchas gracias ole número 900 thank you thank you very much se agradece se agradece que algo nuevo algo que he conseguido algún envoltorio o algo este vale la máscara de la jave ok ya lo tengo quito y a ver misiones unos dos sí sí vamos a ir a lo de los pollos semana de arteria aviar a ver tres seguidas en un neumático una sombrilla una tela araña de spiderman mientras mantiene a un pollo pues esta chunga ahora sabes que los pollos te pueden dar luz si los mata no todos solo algunos es como los pájaros no lo sabía lanza pollos he lanzado ya dos me quedan o sea he lanzado tres y me quedan dos hay que lanzarlo hay que cogerlo y agarrarlo y luego lanzarlo a ver déjame mirármelas con el L2 el RR recorre 20 metros volando con un pollo sin parar esa ya la he hecho yo esa la acabo yo de hacer ¿y dónde podemos encontrar los pollos? pues por ahí por cualquier sitio del mapa eso los vas encontrando te van saliendo por el sitio de bosques por donde más hay vamos supuestamente luego atrapa un pollo en partidas distintas que ya llevo dos de tres perfecto y esta no sé cómo se hace abre una cámara mientras agarra un pollo ostras pero esa está enseñalada en el mapa ese sí a lo mejor la tengo que hacer con tu ayuda porque eso de la cámara es lo de que te mira a los ojos una cámara de esa secreta ¿no? sí yo creo que es eso abre una cámara mientras agarras un pollo por eso digo eso tiene que ser en dúo esa en solitario y no te deja hacerla sí, sí que puedes pero si vas a una cámara pues ya te detectará el pollo y a ti sí no tengo ni idea bueno pues hay que hacerla también ¿sabes? importante agarrar un pollo y luego pues ya podríamos intentar por allí por el colesterol a ver si agarramos allí un pollo para el de la cámara digo y cazarlo también hay que cazar lo que no he cazado ninguno todavía dispararle lo que he estado haciendo es agarrándolo y volando tienes que volar mucho con él hay que volar y si juntas lo de Spiderman las telarañas de Spiderman con el pollo se salta un bastante ah sí sí lo he hecho antes lo he saltado y bueno me ha mandado pero al cielo infinito me ha mandado impresionante vamos a la partida sí vamos ahí ya estoy pensando a ver dónde vamos creo que vamos a marcar por aquí lo del pollo aquí tiene que haber y aquí dice que hay una cámara vale vamos a intentarlo a ver vamos a intentarlo pero bueno ahí tengo un mito luego también tengo a matar algunas tú las has matado algunas de misión de temporada estas de la fundación ah de la fundación bueno bueno la de temporada no no perdón perdón sí sí la de la fundación la fundación ayuda a eliminar a Gunnar que está allí en la cueva esa eso no lo ha hecho todavía a ver ah eliminar a Gunnar sí pues eso no lo he hecho yo es difícil es un boss tiene un montón de vida tiene un montón de vida y de como cuando matábamos a la de la aguja esta la asesina del cubo o la de la aguja va con bastante retraso el vídeo has tardado mucho en hacerte el bailecito ¿eh? has tardado mucho ya que no soy mucho de bailecillo pero bueno es que me gusta concentrarme en las misiones que es lo que vamos a hacer ¿sabes lo que te digo? que es lo que yo voy haciendo por lo menos para irlas consiguiendo intentad ir haciéndolas aquí es tontería aquí no hacen nada ¿juegas más al Minecraft y al World of War que al Fortnite, ¿no? ¿verdad? al World of War ya lo he terminado el Fortnite es que no tiene fin y ya y ya ha llegado al 100 una vez que llega al 100 pues ya no es tan divertido pero bueno y esta temporada tampoco me ha hecho mucha gracia salvo los de Spiderman lo único bueno de Spiderman y tal pero como ya lo vimos también en la otra temporada el Matanza pues tampoco a mí por lo único que me gusta es por lo de Spiderman porque bueno porque es mi superhéroe favorita sí y está muy bien lo de las talarañas esa está muy bien pero ahora mismo está pero luego no sé yo para conseguir las talarañas esas venga vámonos una dos y tres dale la gracia al conductor que se me olvidaba vámonos ok sí, sí eso, pero eso hay que concentrarse y si no se me olvida la mitad de las cosas uno ya está muy viejito ya soy un viejito youtuber un youtuber viejito bueno hay gente más vieja más vale tarde que nunca ¿no? yo que he empezado tarde tendría que haber empezado antes pero bueno tengo una pregunta para ti mientras no sea personal lo que quiera ¿qué te inspiró a ser youtuber? pues mi afición de videojuegos podría haber sido youtuber de baile o de cosas graciosas pero a mí lo que me gusta es la verdad de los videojuegos antes emitía emitía yo porque había youtuber tenía ahí un rollo con facebook y lo emitía yo en no, la play la play la play tenía ahí un rollo con youtube pero luego ya lo quitaron el acuerdo y ya no puede y ya no puede emitir aquí hay pizza pizza no sé si quiere alguna pizza otra ah, otro mapa yo ya he conseguido el mapa ¿eh? ¿tú lo quieres el mapa? ¿el mapa de tesoro? ¿de Adrey? ¿tú lo has hecho esa misión? lo tengo ¿eh? ¿la has hecho esa misión? y hay pollo ¿eh? hay pollo ¿dónde está el pollo? hay pollo aquí pollo ay maldito que se escapa yo no tengo materiales agárralo agárralo que el triángulo o a ver si corre toma, lo agarré te lo lanzo te lo lanzo y lo coge te lo lanzo te lo lanzo mira, pues he subido otro nivelillo te lo lanzo espérate a ver si me deja que no me deja ahora toma, píllalo píllalo te lo lanzamos muy lejos bien, bien, bien lánzalo, lánzalo ahí lo hacemos aquí espera, espera hazle ahí un espera que voy a coger material voy a coger material y te construyo ahí un par de ¿y ahora qué tengo que hacer con mi pollo? volar volar con el pollo Dios, me lo he mandado tengo que volar 200 metros, ¿no? sí, sí, vuela a ver, es que tengo el mapa ven, ven que tengo el mapa del tesoro de Bray me tiré no, no, no aquí esto es de de no un charter toma te ha dado, tío no, no, no collo bien, bien, bien y ahora yo como cojo el chill bueno yo tengo dado este lo suelto tengo ya tengo pollo lo has cogido agárralo entre los dos entre los dos lo hacemos ahí agárralo, agárralo violízate hay más pollo, ¿eh? yo me voy a dedicar a matarlo que tengo ya que matar alguno, ¿eh? se ha muerto esto me lo quiero quedar yo vale, vale, vale aquí hay un enemigo que tengo que matar, ¿eh? vente, vente no te vayas que tengo de esto no te vayas no, vale, vale tengo el sorbete averiguado agárralo, agárralo agárralo no, no, pues vamos a no, suerte vamos a buscar pollos vamos a no, tú vuela, vuela vuela con él recorre 200 metros ahora lo suelto y muere eh, no mata aquí eso me han quitado el objetivo bueno esto que esto está registrado aquí han estado ya pero se deja aquí la mitad del luz, tío vaya peña se deja aquí la mitad del luz cuidado, ¿eh? que tenemos que ir juntos vale ¿dónde estáis? el que no ve el que no ve el que no ve el que es que tiene una rellevada eh, eh, eh no, no, tranquilo, tranquilo tranquilo yo puedo tener mucho nivel porque soy un viciado pero soy malísimo ay más malosillo cuidado Dios otra vez en vez de revivirte ¿a qué botón le tengo que dar? no me acuerdo cuál era el cuadrado puede ser puede ser cuadrado creo que me sale ¿te estoy dividiendo? sí, sí, sí ok, ok cuatro tres dos uno ya está ¿qué les pisa? ¿qué les pisa? tengo una ah, espérate la que de todos los milis primero no, no, no la pichase ¿quieres sorbete o qué? eh, no me van a faltar a ver coge, coge cosita coge cosita eh, que viene peña que viene peña ojo ojo donde te he marcado peligro ahí, ahí dirá que están por aquí están dentro, eh están dentro uno compás ahí están tío se van vale uno liquidado buenísimo ¿y el otro? el otro no lo veo yo sí ¿ha muerto? sí, sí buena, buena la escopeta está hoy ostras, ostras, ostras otro fusilto potente ¿lo quieres tú? fusil de comando píllatelo, píllatelo para ti píllatelo, tronco bueno, me pillaré este también ¿lo tienes? ¿lo tienes? ¿ok, los tienes los dos ya? ¿y escudo tienes? eh, bueno venga, que vamos que voy a pillar una furgoneta que he visto ahora por ahí si no viene nadie más ¿a quién estás disparándole, tío? al coche vale, vale no, hombre a los coches no se les dispara se rompen escopeta no llevo, tío cachis espérate que aquí hay una me la pillo, tío y aquí hay otro cofre, eh está por arriba, eh esto está lleno de luz ahí y hay que pillar oro y de todo hostia, la tormenta corre, la tormenta corre, corre, corre vente, vente, vente que pillo la furgoneta corre corre, corre, corre te recojo te recojo salte corre, corre, corre corre, montate vámonos, vámonos 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 qué música más vieja hemos esquivado por ahí había una cañera de las que te dan luz no pasará no pasará ven vamos a irnos pues por aquí mismo qué bueno ya tenía yo ganas de coger ahí freno mano hay que pillar el freno mano toma freno mano toma racheo con freno mano toma racheo a ver si está el fiederman por ahí el remolino también tengo que ir al remolino ese no sé todavía tengo la misión esa pendiente te voy al remolino no, no no, no hay otro remolino ahí hay otro pollo ¿eh? otro pollo ha llevado un pollo ahí mira dos pollos te la ha dado la misión tienes que matar ah, yo sí pero yo sí déjamelo Dios, combustible bajo tronco ahí queda otro espérate déjamelo 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 no lo veo déjamelo y por qué viene y por qué viene por qué ataca tío 3 de 5 ha atacado tío el pollo se ha enfadado sí, sí le hemos atacado le hemos atacado lo suyo se puede atacar le pueden atacar a ver qué será que viene ahí ahí viene no sé si irá ahí había otro pollo tío me ha suenado otro pollo déjamelo no lo mate no lo mate no lo mate no lo mate tengo que matarlo yo choco me ataca tío se ha metido debajo del coche me queda uno me queda uno vale me queda un pollo se atrapa un pollo en partida distinta sí eso tiene que ser en otra en otra partida tengo que cazar un un pollo o cuervo de botín sí me lo ponía también ¿dónde estás? te voy a utilizar el solvete vente Ale ven no te vayas no te vayas ahí último solvete y me voy a pillar el rifle francotirador me gusta a mí lástima que no tengamos cañita de pesca tío si no ¿qué hay tío? aquí hay un montón de luz se pilla el luz muy rico venga el otro oro para ti venga pilla oro que estoy muy poco ¿cómo aguanta el combustible? ¿estás más moderna ¿no? la canción ¿estás más moderna? ¿o qué? la canción de la radio ahora creo que es más moderno Fortnite Fortnite dice hostia ya si me quedo sin combustible ya si ¿tiene el valor de fusil? seguramente no lo registro sí tiene 281 balas por eso digo seguramente no de fusil ¿cuáles son? ¿la segunda? sí esas esas ¿te van bien? sí así estará bueno materiales eh, eh, que ahí hay una llama yo prefiero pescar voy a pescar un poquito voy a pescar un poquito espera, espera déjame que pesque un poco no te deís no, déjame que pesque un poquillo primera pesca primera pesca pero no puedo le empiecar algo con una caña de todo eh, si están peleando creo que están peleando claro, si quedan 15 quedan 15 nada más ¿vamos a grabar la llama? eh, no vamos a ir más o menos donde estemos a salvo aquí no hay llama más o menos venga, vamos para allá si le puedo dar un tiraco ¿dónde está la llama? ahí arriba por aquí, ¿no? ah, ahí me ha fallado vaya, no se me escapa no se me ha faltado algo, eh ¿eh? ¿eh? no la he metido a más gente no, no, no ¿no muero o qué? vale, ya está, ya está ya está también, ven eh, pssh déjame tranquilitas, chaval y ahí estás me llevo un montón de munición, ¿eh? no sé, tío, ahí estás, ¿eh? eh ¿te pillas? eh, que me mata, que me mata ¿qué? 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 no, 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 no me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado ¿qué? me ha pillado, tío me ha pillado, tío me vive a la... no que viene el otro, cuidado que viene el otro no, se llama, ha matado no no ah, no me está saliendo todo bien venga, preparados la skin está un poco la que lleva a mí es que la de chica no me gusta prefiero la de chico la skin de chica para la chica a mí me gustan más la de chica porque están como placas y así te dan como menos balas es más difícil que te den más balas ¿tú crees? pero un segundito vale, vengo ok bueno, me faltarían los pececillos también no he señalado a ningún sitio, tío cachis vamos a ir a por el pavo este ok de la fundación ¿dónde caemos? aquí, yo te digo ahí ¿ahora? vale, vale la cueva esa que vamos a ir a por el gunnar vamos a intentar eliminarlo yo te voy a bueno, una, dos y tres ya dime, dime tenemos que hacer una cosa una idea que yo tengo para matarlo sí, hay que coger armas y de todo antes de liarla allí dentro pero bueno, allí hay de todo allí hay gente de la OI y de todo si ha unido alguien al chat al... ¿dónde? ¿al grupo? ¿al grupo, al equipo? no, a mirarte ah, vale ese he sido yo con el móvil venga, a ver venga, hay que caer aquí, eh tienes que intentar buscar un arpón sí, así lo haces tú yo me voy a meter por aquí por el agujero directamente ah, mira, tú estás ya ahí abajo estás ahí abajo ya pero rápido vale, ya tengo armas ya tengo eh cuidado, eh cuidado, yo voy a coger otro arma o un cofre mejor cofre me gusta más ahí vale hay que descubrir alguna, eh ese voy para allá ¿para dónde estás tú? ¿lo tenés ahí alguna? localizado o algo no, no, pero he matado a un bot vale sí, sí el otro es otro vao de eso vale ¿dónde está? ¿dónde está, Ale? ya está limpado ¿qué pasa, tío? ¿estás los disparos? mi mierda, escapita me ha tocado se ha caído ya se ha caído ya te he reventado en el segundo ¿quién? no, te lo maté cuidado, eh vaya a reventar a la segunda revivirme, revivirme voy, voy no sé cómo me ha podido matar daño a enemigos con escopeta creo que me he hecho 25.000 puntos, eh de experiencia, eh no, a partir de los 100 de los 1.000 o 10.000 ya te comienzan a dar algún dinerito ¿no? sí eso espero ¿a partir de cuántos? a partir de los mías tengo ya más más cosillas ah, el Saúl está ahí también hola, Saúl hola, Trafal bienvenido me he encontrado al otro al de este al Gunnar, tío a ver si aparece se pone que llamando la del grupo ¿quién? ¿yo? sí eso es porque me he ido a otro grupo me han invitado pero bueno que no pasa nada que seguimos te invito ahora casi no está todo el rato bombardeándome hay que tratar de encontrar alguna de ese yo tengo nada más que escopetas tío no tengo nada más que escopetas yo la otra vez lo vi por allí por el otro lado pero bueno aquí suena música de los enemigos hay una plataforma sí, la música normalmente está para descaer a ver sí no, pero te indica que hay un enemigo cerca, ojo hay paso, eh tengo paso aquí ojo ojo, vente aquí abajo, eh aquí abajo, eh aquí tengo un baúl de la oí esta a ver qué me ha dado a ver si me da algo bueno aunque tío que vaya tela es que está debajo, eh podemos matar directamente alguna o hay paso están aquí debajo, eh no sé cómo llegar vale, ve es que nos deben nos deben estar esperando en la caja fuerte espera, espérame espérame es que no sé dónde está no sé dónde está la caja fuerte, tío ve, ve pues eso es lo malo que tampoco sé dónde está eh, aquí a ver ¿me agacho aquí o qué? ¿aquí para qué agachándome o qué? a ver, me he ido por otro lado no sé yo ya, eh está alguna ahora siempre aquí no esto no me lleva a ningún lado bueno ¿dónde está alguna el tío? hay que encontrarle es que está por debajo ¿dónde está la de esa tío? la máscara de esa espera, espera construyete una pared y subí aquí vale, ven, ven voy ponte las coquetas en mano a ver vamos a la caja fuerte al principio por aquí entre yo por la otra vez vale, vale sí, sí me voy ya espera que no no me estén esperando mira abierta pues ahí que está el loro con el otro con el no está abierta con el gunnar aquí la tarjeta de acceso dice venga tenemos que matar a algún a ese hay que buscarle que se oye los pasos yo oigo los pasos ahora está por arriba yo creo lo estoy escuchando ahí está ah, vale vamos no mora no mora pero estos son más normales creo oh curate, curate compi que tienes ahí botiquín curate curate pero yo estos sí estos me los maté pero falta el otro el grande no, no me encierro a mí falta el gunnar tío estas escopetas son una full eh también te lo digo vale hay gente hay gente ¿dónde? ¿dónde? ¿pero enemigos? enemigos enemigos porque acabo de poner guardia de la IO ha eliminado a anónimo tal algún bot eh ahí está el gunnar ahí está el gunnar pues tenemos que ir para él ¿dónde está? ¿dónde está? disparale le puedo rushear le puedo rushear espérate que tengo rifle de Franco que va a venir para nosotros ostras oh, murete oh, murete a ver ¿dónde está? mamón vale se ha escondido le he dado, le he dado le he dado le he quitado el escudo tío le he quitado el escudo mierda la tormenta no, pero hay que matarlo hay que matarlo ya pide para él y matarle lo matamos y nos va a morir estoy debajo del agua metiéndole que lo mato oye, tío mamón oye, tío lo he matado lo he matado vale, corre ahora tengo que coger la tarjeta a la caja fuerte no la podemos abrir el físico podemos y el subfusil ¿dónde está? si me lleva sí, venga, vamos pero no tengo botiquín no tengo botiquín no me va a dar tiempo, eh tranquilo no tengo botiquín sí, pero yo no tú sí, pero yo no yo no eh venga, eh que me cure voy, voy, voy espérate que me cure un poquito tiza vendaje ¿qué te ha ido? ¿para abajo? estoy, estoy a mi hipocamidad estoy a mi hipocamidad por eso he cogido yo vendaje si yo estoy igual que tú ¿cómo vas a abajo? ¿vale? ah, está aquí está aquí la cámara está aquí está aquí, está aquí dame una venda dame una venda voy, voy venga, ábrete sésamo cámara abierta ujo, ¿y aquí qué hay, tío? mucho cofre abre, abre cofre cúrate cúrate, cúrate con botiquín a ver si podemos escapar o algo abre todos los cofres y vale, vale aquí aún podemos estar un poquito más botiquín, botiquín a ver, déjame botiquín, botiquín faltamos los drops a ver, déjame déjame comer cogemos tenemos que ir, no tenemos que ir, eh pero, pero, pero cura soda te lo compro y todo el cura soda vámonos, vámonos pero no, no, no ven, 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 ven ¿cómo que no? que nos tenemos que meter por el conducto pues venga menos mal que me lo has dicho, tío y ahora sí que nos tenemos que ir guay, guay y te marco el punto el punto está aquí no llegamos, eh, ale eh, ponte el cura soda sí, sí, lo tengo y si me muero pues podrá revivirme al menos ¿tú crees? venga, lo tenemos ahí, eh que llegamos, eh ostras, pero si tengo plataforma, tío me cago en todo ponla, ponla, ponla ponla no, me muero, me muero me muero pero colócate corre, corre corre, que si llegas que si llegas con la plataforma venga crack venga, las vamos a nos crack aquí, aquí, aquí en la islita en la islita pilla, pilla lo que sea eh, tenemos de esto y todo guay guay la tormenta sigue viniendo bueno, que sigue viniendo pero nos estamos curando yo estoy a tope estoy a tope con la gope jajaja y vámonos espérate escudo el saúl se ha ido ya gracias venga, que nos tenemos aquí ¿te has curado? no, 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 no del todo, pero vamos no tengo que tengo barca que tengo barca móntate, móntate, móntate 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 la barca móntate, móntate vale vale vale, móntate vamos, vamos corre, corre, corre vámonos el directo de Twitch va como retrasado sí por lo menos tienes que actualizar el móvil también vámonos ¿qué te parece mi salto? no te bajes no te bajes no te bajes esta es una barca todoterreno ¿tú no lo sabías? jajajaja ¿dónde vamos? ¿dónde vamos? aunque aquí teníamos un Hydro también necesito el Hydro vamos a bajar espera, cógete la seta no, sí, voy a tope voy a tope con la copa vamos a algo hay un montón de luz tío vamos a bajarnos oh, guay, guay, guay ostras, y lo de voy para el de este me he arrepentido no, ahí tenemos que estar por aquí ya por allí van para el ese así lo digo va el huracán este al torbellino ¿qué? al torbellino vamos al torbellino oh, están disparando por ahí no, no, perdón que soy de yo ah, vale, vale ocurre que se va el ahí es donde nos hemos muerto antes mira, pero el el este se va, eh a ver si lo podemos pillar que es una misión también, eh a ver diez jugadores quedan diez jugadores, Ale atento por aquí por aquí hay peña, eh cuidado cuidado que hay peña por aquí, eh este está por el oeste y hay peñita que viene, que viene cuidado que viene que viene que nos pilla que nos pilla en una cancha, vale que nos pilla jajaja que me ha pillado, Ale jajaja oh, ¿qué es tú? estoy moviendo ahora me ha pillado ya me ha pillado ya me ha pillado ¿a dónde vamos? es que no me acuerdo había que a ver ¿cuál era? las otras razas eran de temporada vamos a lanzar recolecta y daño y rompino pero también eso también tenemos que hacer hay misiones que tengo ahí pendientes lo mismo ya me la dieron parece que ya parece que ya me la dieron a ver si pilla aquí algún cochecillo tío y por la la asociera esta o algo ¿algún día has jugado desde la recámara? ¿cómo, cómo? desde la recámara ¿y si lo he jugado? sí no, creo que no ¿qué es del modo creativo? no, no en una partida normal sí pero tiene ganas de no te haces eh, se me revienta se me revienta lo tengo aquí me han reventado me han reventado no sé ni dónde estaban tío peligro peligro te lo he dicho muy bueno ni lo he visto tío me estaba ahí en todo el centro madre mía me lo han quitado no, si no es que sean buenos sino que no lo han roceado a muerte mi grupo ha aumentado de tamaño de eso sí, sí nos han roceado para total volvemos a la le va a pillar la tormenta va a pillar la tormentilla ostras misión completada ya tengo un traje nuevo de la fundación retirada de la visera táctica guay, guay parte del conjunto de los siete mola pues está guapo ya me he ido de grupo sexto y se ve que estaba jugando aún no se espera lo que te decía que había ya que me había ido al grupo de Saúl en Saúl a ver también tengo misiones diarias pero las misiones diarias me dan un poco igual ¿jugamos desde la recámara? no, no, no misiones, misiones espérate, espérate que hay aquí misiones ¿se pueden hacer misiones? a ver tengo que hacer inflige daño oponente desde arriba con escopetas o sus fusiles esa la tengo que hacer sí o sí porque es la última de la fundación y ya consigues de la fundación tengo que hacer daño desde arriba vale creo que está así y nos queda todavía lo de los de estos ¡ah! lo de la cámara era mientras agarraba un pollo ¿verdad? ¿verdad? ¿podemos intentar lo de la cámara? ¿de qué? abrir una cámara mientras agarra un pollo ya, ya pero puedo dirigir yo la partida que sé cómo hacerlo claro claro que yo ya la he hecho la visión pero hay que elegir un sitio por eso te digo hay que elegir mira aquí hay que se supone que hay una recámara de esta una cámara entonces caemos por ahí cerquita sí, sí, sí aquí hay una cámara cogemos el pollo y intentamos hacerla yo que sé sí pero en solitario esto también se puede hacer vale, vale ok ¿este cuál es? ¿el nuevo? toma, corazoncito ajá esto se puede hacer doble con dos personas ok tengo aquí un cubo de rubik que no se ha resolver tío pero ¿de los cuadrados o con más? sí, sí de los cuadrados de los cuadrados eso es que tiene que tener mucho mucho entrenamiento y los dedos sueltos a mí no me salía eso era muy difícil tío hay un pavo que lo hace con los ojos cerrados y todo más de uno hay sí, sí hay gente muy capaz eso sigue intentando damos las gracias al conductor vale y saltamos en 3 2 1 ya listo vámonos hay que desplegar para caídas ¿no? si no, no vamos a llegar a 1.600 metros ya tienes que desplegar para caídas si no, no vas a llegar te veo yo ya ya un poquito bajo yo voy a 1.300 metros ahora mismo no, yo a 1.200 vamos a tardar pero bueno a ver a ver lo que tardamos agarrar un pollo y y otro y la tarjeta o como allí necesitamos tarjeta también o simplemente acercarnos no, no, no solo con el reconocimiento facial ok ya pues el pollo así lo pillamos por ahí cerquita yo me voy a tirar ya un poquito tienes que coger el pollo y te escanea a ti y al pollo ok y es como cuando lo haces con un centinela ¿un centinela qué es? nunca has visto no sabré lo que es un centinela no, de los Avengers de Marvel son los son los son los aliados ¿los de la OI? ¿esos que van de negro? no, no los de la fundación son los aliados de la fundación ok hay que pillar armas y cosas bueno aquí una greta pero la greta no la queremos eh, hay un pollo rojo tío un pollo rojo ¿ese qué pasa? ¿ese qué pasa? el pollo rojo píllatelo píllatelo ¿pero lo mato o qué? ¿lo mato? no, no, no tú de momento píllatelo para abrir la cámara pero es que hay otro hay dos más lo tengo lo tengo venga lo tengo ¿ahora qué? lo tengo ¿ahora qué? brille todo tío que me brilla el pollo ¿dónde está? ¿dónde está la cámara? ¿dónde está? ven, ven estoy aquí estoy aquí tira para abajo espera Dios, cómo brilla el pollo tío ya le he abierto la ya, abre cámara y todo completado iba a abrir una cámara y me han tragarra un pollo perfecto ¿mato al pollo? no, no déjame a mí que lo mate yo yo, yo, yo me lo tengo que hacer yo a ver si lo puedo encerrar aquí toma oye madre mía cazapollos y cazapollos ¿lo ves? ya me lo ha dado tío que si me la quita ven, ven, ven afuera había más te lo digo también espera, espera espera además lo estoy escuchando los pollos yo oigo a quien sea también cuidado ahí yo oigo unos chungos ahora están viniendo los pollos a por nosotros sí ostras, es verdad puede ser, puede ser yo me quedo colgado aquí y hay gente pues vámonos en el escondite ¿no o qué? sí, vámonos pillo la escopeta esta que me ha dejado y nos vamos por qué gusto eh, más pollo hay otro pollo por aquí ¿eh? vale, espera que por ahí hay gente peleando ah, y ahora no le doy ahora escopeta dale, dale tú a ver oh, tiene un buen rifle píllatelo, píllatelo oh oh a mí me encantan los de mi casietes sí, son muy buenos más que nada pues la mira a ver sí, sí, está de la vez a matarlo a la cabeza ahora corre ahora corre porque nos viene su compañero pero no tengo que hacerle daño desde arriba, tío yo me he olvidado con escopeta no, de verdad hacerle daño desde arriba con escopeta o con su... si me había dicho ¿dónde está? ahí está armado ¿quién me ha disparado? ¿quién es? ¿de lo oí? déjamelo, déjamelo déjamelo, déjamelo no lo mates no lo mates no lo mates dale ay ¿qué tengo que hacer aquí? ¡ah, corre! se lo ha tocado en un bot ahí está si no me caigo ¿puedes? la verdad es con escopeta no, es que es con escopeta ahí de arriba ¡uy! nos está saltando como nos tengamos que poner en serio vale no, que lo estás haciendo con salto, tío es más difícil más chula, la escopeta no sé si me habrá contado o no la verdad ojo que tenemos por aquí un amiguete no sé dónde andará ¿cómo es que un amiguete? el... el que... el que tengo de contrato el Billy Brillant ese ah, vale, vale, vale me he subido de nivel ¿tú? sí, sí guay, guay a ver muere pero hay que agarrarlo hay que agarrarlo no lo mates no lo mates déjame alguno déjame alguno déjame alguno tú no me persigas ahí tiene una de esas por si caso te quieres curar o algo a ver si puedo pillar alguna a ver deja de probar ya ha muerto todo espera que yo tengo una ¡Dios! adiós lo fuiste ¿el pollo o qué? sí, mira, por ahí tienes otro yo tengo uno aquí este no lo puedes destruir escondite eh, ve, ve, ve mata a este pollo que tengo aquí arriba ¿dónde? ¿dónde? ¿cómo que te están disparando? por apoyo eh uy, uy eh, eh, eh ¿cómo me ha metido? está ahí abajo, Ale no, no puedo son dos y tengo muy mal aimbot no, no tengo no es que tenga mal aimbot sino que no tengo malas eh, eh, eh ¿tienes balas de fusil? sí no los veo, márcamelo que no los veo ahora, tío espera, ¿uno muerto? copeta, así que no los veo con la hierba, tío a pico, a pico, a pico hostia mátalo, mátalo así que hace vamos volando otra vez con el chisme este que el otro está por aquí todavía, eh el del contrato está por aquí vente, 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 vente sí, sí tengo balas yo voy cogiendo balas vente, vente por aquí que debe de andar el colega por aquí, eh te lo digo mira, ahí tienes munición ahí tienes munición pilla la munición ¿qué balas quieres? vale, vale, vale ya, ya sí ¿quieres? ok ahí abajo el embotiquismo si te quieres curar o algo aquí es donde hemos estado antes de luego más que nada porque por el del contrato que tiene que estar por aquí el gachón, tío no sé dónde está pero cuándo los contratado pues hace un rato ya nos quedan 2.36 y viene y viene el de este viene la tormenta vienen todos los tíos pero si contratan a una persona en en una partida en la próxima ya no está, ¿no? no, está aquí está huyendo el pavo está huyendo vente, vente todo está huyendo excelente está por aquí, tío sí, lo he visto moverse el el culillo ah, vale, ah, vale el pavo, vale, vale vamos, el pavo me refiero el el jugador el NPC este el NPC no, coño juega el player el player yo pensaba que decía que decía Raúl ah, mira, ahí está ay, ay, que me ha disparado ese no es toma, que le he dado que le he dado tiene que estar por ahí el otro colega ¿dónde está el colega? no sé, no sé vámonos, vámonos va a ir para adelante ese no era ese no era ¿dónde, dónde está? muerto, muerto ahí arriba ¿dónde, dónde? el contrato lo he matado que no, que no que está eliminable y brillan ese ¿está todavía ahí? sí, sí, lo tengo aquí ¿dónde, dónde? mira, ahí está bueno, bueno ahora sí ahora sí, ahora sí a ver, a ver que tenía de luz vámonos, vámonos vámonos sí, sí coge, coge a ver corre, que tenemos que ir, ¿no, eh? a ver si hay por aquí algún telaraña hace tiempo que no lo cojo el telaraña ah, bueno del tres cofres aquí tronco guay, guay y plumitas que me ha dado en la primera partida que topé hemos quedado plataforma plataforma no sé, tío cuidado, eh oigo oigo disparillos, eh soy yo soy yo vale, vale pues al loro a ver, esta es buena, eh la garrafa esta la cambio déjame tomarme estos dos minis botiquines por si quiera por si necesitas es que nos tenemos que ir, eh que nos tenemos que ir en la tormenta ahí se están pegando tiros venga, quedan 21 por ahí por el sureste vamos por ello o qué tengo el francotirador hay que tirar para allá de otra manera yo a ver si nos ve desde aquí con el arma a ver yo no los veo ojo, ojo eh, nos han rastreado sí, a mí también corre, vámonos vámonos tú ya te ibas cuidado es un Spiderman cuidado, cuidado chamba, Spiderman hostia no son buenos son buenos ya había echado la bombona y todo sí, sí han venido han venido te lo he dicho que estaban ahí hemos ido ahí muy a lo loco y nos han fusilado creo que son los de antes parece te lo digo ahora me he hecho un montón de misiones ¿cuál? he hecho un montón de misiones poca broma, eh juegas desde la recámara que también se pueden hacer las mismas misiones mirad vamos a probarlo yo por es que no me gusta ganar pero ¿te explico de qué va? sí pues desde la recámara es un modo de juego que en vez de tener las armas que tienes ahora pues tienes las armas que tienes ahora y las de anteriores temporadas ya, ya, ya yo creo que tú veas a mí me da igual en cambio yo ¿qué? ah, eres tú el líder eres tú ¿qué prefieres jugar desde la recámara o los juegos del hambre? prefiero donde pueda pegar el tiro desde arriba con la escopeta que me cuente para la misión escopeta y su fusil ya sé cómo hay que jugar en el Fortnite verdaderamente ¿ya lo tienes? ah, sí, sí ok a ver si resuelvo el maldito cubo de Rubik este ¿vas a ver el partido o qué, Alain? ¿el partido? del Madrid ah del Madrid para el San Germán ah, no yo voy a mirar uno que que es en Mallorca ah que es Real Madrid Mallorca pero será del B, ¿no? no, no, no del Real Madrid de los que juegan en primera pero ¿serán partidos antiguos, no? ¿cómo que partidos antiguos? ese, ese ¿no dice Real Madrid Mallorca que lo que lo ves tú? no, no lo voy a ver en el campo ah, vale, vale cuando vienen cuando van allí a jugar ya, ya, ya ok, ok el quince el quince el quince el quince hacia los nueve en la noche ah, que me mató así se me cae el mando de la play cuidado, cuidado ¿y tienes ya la entrada y todo o todavía no? todavía no la has puesto a la venta a la venta, ¿no? yo, yo no lo voy a ver lo va a ver mi primo ah bueno porque a mí no es que me interese demasiado el fútbol ya, ya te lo iba a decir pero bueno cuando juega a España sí, hay que animar ¿no? ¿o qué? pobre es nuestro equipo ahí, ahí España un día esto es una propuesta un día tienes que subir a tu canal de YouTube ¿cómo es tu setup para jugar? bueno a ver si no tengo setup yo no tengo soy un pobre diablo bueno no tengo hombre lo podría hacer pero que no un cruce creo que me lo dijiste una vez ya eso de el setup el vídeo de feliz verano a todos de los minions tiene más visualizaciones si no es un short eso es un si, si es un short hay varios el despide el traje negro también han tenido bastante éxito el de los hamabis que hice también con Adrián está muy chulo los hamabis la merga merga oh estoy a nada ya te han dado ya te han dado ya te han dado quítame el tronco oh ¿dónde está? ojo que he visto que hay uno por la gasolera la gasolera y uno hay que hacerlo harto a ver si lo mato un pavo muerto hay ahí un poquito a la acuacela hay uno por aquí hostia una ballesta tío hostia que caña infinita y todo necesito escopeta escopeta y su fusil eh hostia esto que es tío tío me voy a morir oh ay perdón perdón hombre no me me atropella me dispara tío la ballesta no me ha disparado ya no la tenías no sé qué ha pasado con la ballesta pero no me ha disparado una movida con todas las armas tronco este es un buen juego venga preparado ok ahora mismo me tengo que ir no sé si querrá jugar Adrián un poco contigo tú hasta qué hora te va a quedar no sé yo ahora me voy a tener que ir a cenar ya por eso digo hasta qué hora va a estar si hay ya bastante que no jugamos un mes o por ahí que no jugamos juntos ¿no? ¿o qué? pero bueno yo también con la escuela y eso claro a ver si grabo más por la tarde a ver si cambio el horario porque por la mañana es que no entra nadie porque normalmente casi todos son niños y bueno o están en el cole o estudiando o están ¿qué era parte del fordね? y eso por los que vas viendo por el canal prácticamente no tengo más un montón ¡ay! A ver, déjame olvidarte el perfil Vamos a caer a algún lado o algo Tengo misiones de eso Jopeta A ver Estas son las suyas A ver, derrota a McCain 262 juegos Ah, mancaque, vale, vale Vale, pues vamos a ver si podemos derrotarlo No está más de juego que he jugado, ¿no? Vamos a derrotar al mancaque ¿Mancaque? Sí, lo descubrí yo antes Al mancaque No lo tenía descubierto y me dio la opción de derrotarlo Pero no me enfrenté a... Lo dejé vivir Espera un segundito Ahora vamos a ir a pared Espera un segundito Sí, sí Ok, no tardes Ten cuidado A ver, el mancaque este Quiero coger un armita o algo Tiene que esto un arma Buah, niebla curativa Me cago en todo Yo estoy, yo estoy Pues tengo una aquí ¿Puedes? La que me ha liado, tío Con la guadaña Maquiavélica Me ha matado, me ha matado Peligro Peligro el Crisi Cuidado, son dos, eh Cuidado que son dos Cuidado, cuidado, son dos Hay que atraper Ahora Cuidado Cuidado Buena Y ahora le voy a pico Cuidado que se ha ido para arriba Se ha ido para arriba Eso lo que tengo yo que hacer Es disparar desde arriba Se me olvida Venga, venga Que tú puedes Que tú puedes Que tú puedes Toma ahí Toma Toma venganza Mi tarjeta Mi tarjeta ¿Pero eso es tu tarjeta? Vale, aquí está Derrota al mancae Si puedes Está ahí Yo no puedo Vale, vale Vamos con esa vida Recupérate, recupérate Date, date botiquín Date botiquín Y sal corriendo A ver si me puedes Ahí, mira Te armo una de estas cerca, eh A ver, marca ¿Me la tengo, no? Sí, sí No te preocupes Yo te la marco Ahí, la tenés cerca Vale, vale Vale A ver, ya me lo marca ahí Está a 100 metros Pollo Buena, buena Se te cuenta, creo Cuidado si te van a matar Darte un cubilete Antes de reiniciarme Ahora verás mi truco A ver si Ah, con el Con el de este, ¿no? Desde ahí, ¿no? Aquí me quedo pillado No sé A ver si te deja A ver, aquí Me estoy pasando Lo que me he pillado Vale, vale Yo suelo hacer un cubilete Mira Yo también, pero Porque te puede matar A ir iniciando Te ve cualquiera Y Cuidado He escuchado un cuad O algo, ¿eh? He escuchado un cuad Me ha parecido Un cuad, ¿eh? Sí Un cuad, ¿eh? ¡Hostia, ha caído la guadaña esta! Vale, vale Me acordaba yo De la guadaña Déjamelo, déjamelo Déjamelo ¡Hostia, hostia! ¡Que se me ha ido! ¡Que se me ha ido! No, no, no Tranquilo La guadaña, tío La guadaña Madre mía Hay otro por ahí, ¿eh? Cuidado Madre mía Con la guadaña ¿Quieres jugar ahora, Adri? Quito la guadaña De todo modo Que están todas las armas Jugando aquí con Ale Déjame algo, Ale Déjame algo Paré Hola, hola Déjame algo Buena, buena Hostia, esa es la guadaña No, es de él Es de él Toma Bueno, te paso con Adrián Un saludito Cúrate, cúrate Dale, cura Buenas 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 Son las 7 y 5, ¿eh? No, son las 8 y 5 ¿A las 8 y 5? Uff ¿Qué? Esto es un water royal, ¿no? Un water royal, ¿no? Sí, sí Es desde la red Para el mantín del juego, ¿no? Sí, sí Es desde la red Cámara Ah Oh Oh Ah 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 Es que es helicóptero Como monstruo, aquí ¿Qué es eso? Gracias ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me estoy atacando? Esto me sirve para Curate, ¿no? Sí, es que no tengo curas ¿Qué te he hecho? Curas Que tengo un spray Esta revolver Está rotísima Gracias Gracias A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué killing me puedo hacer ahora? Que le llevo 4 No estoy bien, sí No estoy bien, sí Lo mato o lo agarro No, agarro, agarro ¿Tu padre te está viendo? Sí A ver, no me digas Uh, hay que irse, hay que irse No, yo me estoy yendo Corre Yo me piro No, no llego A ver, a ver Un poquito de murillo A ver Sigo, sigo ¿Ahí está? No, no estoy disparando yo Ah Ah, por ahí no es el camino Pocho volador ¿El qué? Estar en directo Estar en directo Estar en directo ¿Qué? ¿Qué? ¿El coche? ¿El coche? ¿El coche? ¿El coche? ¿Vas a los primeros de la ESO, tú? Sí No, yo voy a quinto Parece que las canciones también son viejas A ver Ah ¿Cómo era? sui 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 que busque que pasa voy a la casa azulista no puedo ver aquí también el otro apoyo va bajando venga baja ya baja esto suelta balas uuuh uuuh esta me encanta esta jugando ahhh esto cual es? ahhh uuuh estoy chitado esta escopeta es mi favorita te lo diré la de mi favorita ehh que ahí está haciendo un skybase skybase a ver déjame tirarlo ahi esta ahi mira si yo aqui hay un afogador ahi estan haciendo un skyday nah chido ahora que lo tengo no papi que aquí hay un arma es realmente hay un arma ah no 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 que raro este 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 coche se va creo no se escucha todavía no paro paro ostia se quiere irse ah 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 Me han pillado a Adrián Mira, que se noten, que se noten esos baños de GTA Que se noten Hay un escudo Hay gente Merda Ah, tengo, 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 tengo yespa, tengo yespa Coño, con los calambro Tengo otro también, tengo otro también Porre, porre, aaaah, me pillo Nooo, es yo, pero No estoy tan hecha Dios, que de un disparo me ha matado Yo le he dado como cuatro Nooo Que pape, guapo de perro Dijalo, déjalo, déjalo, déjalo Buah, eh, eh, eh No puedo, ah... Ah perdón Yo te puedo agarrar la tarjeta No, ya, ven acá Me voy quitando No Bueno, Adrián, me voy Tiene que irte Sí, chao Pero bueno Hasta aquí El vídeo Bueno, el vídeo está más bien Espero que os haya gustado mucho Si es así, denle un pedazo de like Y suscríbanse si no lo está Dejen su comentario Y nos vemos hasta la próxima Chao Chao